Se está trabajando fuertemente en fortalecer la provincia, quiero hacer un redondeo, ¿no? Hacia el año 2000, la provincia contaba, en la parte pública, con un solo mamógrafo. Lo que dificultaba más a algunas de las mujeres poder llegar a realizarse los estudios anuales, los controles anuales. ¿Acá en el Hospital Madariaga estaba? Acá en el Hospital Madariaga. O sea que de toda la provincia tenían que venir acá. Así es, así es. Después se habían hecho, en su momento, una serie de convenios con distintas entidades privadas, a la cual la mujer podía irse, y había convenio incluso con otras provincias donde eran derivadas las mujeres, pero era todo un trastorno para la mujer, para la familia, y para poder llevar adelante todo esto, ¿no? Especialmente teniendo en cuenta que es un estudio que se hace una vez por año, ¿no? Una vez por año, una vez por año. Y bueno, en este tiempo de ahí en adelante, la provincia tomó la decisión y se han instalado mamógrafos en toda la provincia, en Iguazú, en Bernardo de Irigoyen, en Oberá, El Dorado, San Vicente, en el Hospital Favaloro y continúa, por supuesto, el del Hospital Madariaga. Y nuestro fuerte, nuestro gran fuerte, es el mamógrafo móvil, que este año no está pudiendo ser llevado adelante por la pandemia, pero realmente es una herramienta muy importante, sobre todo para aquellos lugares, aquellos municipios donde no hay mamógrafos. Entonces, articuladamente y coordinadamente, se va armando un cronograma para que puedan ir a estas localidades que te digo y que así evitamos que la mujer sea trasladada a acá, al Dorado, a Oberá o a donde sea, ¿no? Y a la vez se trata que cuando va el mamógrafo móvil ya vaya también el PAP móvil. Entonces, podemos ver la salud integral de la mujer en un solo día. El Papa Nicolau. El Papa Nicolau. ¿También se hace una vez al año ese estudio? También se hace una vez al año, mínimamente. Mínimamente tenemos que hacernos una vez al año y si algún resultado lo requiere más, algunas veces hasta cada seis meses. ¿A partir de qué edad la mujer tiene que someterse a estos estudios anuales? Tiene que ser un hábito entre nosotras de que a partir del inicio de las relaciones sexuales, a los tres años del inicio de las relaciones sexuales, que sea parte de nuestra vida, de nuestra rutina, poder realizarnos los chequeos integrales. Principalmente, por ejemplo, a nivel de la mama, hacer el autoexamen mamario que nos permite que nos conozcamos cómo es nuestro cuerpo, cómo son nuestras mamas, cosa que si en determinado momento aparece o alguna tumoración o algún cambio de color, secreción por el pezón o algo que nos llame la atención, podamos determinar y decirle al especialista, tal fecha, en tal momento, comencé a sentir que se aumentaba de tamaño, tomó tal característica, cualquier modificación. O sea, si nosotras nos conocemos y sabemos que nos apareció algo raro, vamos a consultar y saber decir, de tal momento surgió esto. Igualmente hay nódulos, hay cosas que son imperceptibles al tacto, que solamente con la mamografía. Así es, que solamente con la mamografía. A eso es lo que apuntamos, que tanto la mamografía como la ecografía, que es un estudio complementario, que complementa a lo que se evaluó ella y complementa a la evaluación del profesional que se perciba o que se visualiza en la imagen mamaria todo aquello que no es perceptible al ojo o al tacto humano. Y el profesional siempre, la forma de expresarse, tiene una tumoración de tanto por tanto que llevó tanto tiempo de evolución. Y no necesariamente esta expresión de tumoración significa que sea cáncer. Eso es importante que se entienda y que no se asusten, porque tumoración para nosotros es una masa que puede ser benigna, que puede tener incluso un contenido líquido, y lo vamos a poder determinar esta diferencia con la ecografía. Exacto. Doctora, ¿y cuál es la incidencia de muertes hoy en día por cáncer de mama? Mira, a nivel país se detectan casos nuevos, 20.000 casos nuevos por año. ¿Por año? Por año. Estamos alrededor de un 16,6% de muertes, es alto, pero lo que nos lleva todo esto, este trabajo, estas campañas, esta concientización, a que cada día más mujeres tengan la oportunidad y el acceso a poder hacerse los estudios que nos permita cada día ir detectando en forma más precoz y que tengan, por supuesto, que si lo detectamos temprano, su diagnóstico va a ser distinto, su seguimiento va a ser distinto y obviamente el tratamiento cada vez menos agresivo. Exacto. Bueno, si hay un 16,6% de letalidad quiere decir que hay un 83,4% de gente que se recupera. De gente que se recupera. A ver, si nosotros lo detectamos... Si lo miramos del otro lado. Si lo miramos del otro lado, sí. Cuanto antes lo detectemos, las chances son muchísimo mayores. Muchísimo mayores. Si es chiquitito, si no se expandió otro órgano ni nada, tiene muy buen pronóstico. Por eso es importante que tengan un poquito de tranquilidad las mujeres, de que además de ser un estudio que no duele, que no duele, no es como antes que los mamógrafos eran analógicos y la compresión que daba el mamógrafo sí producía un poco de dolor, los mamógrafos que contamos actualmente son digitales o digitalizados. Es decir, que están adaptados y que no producen dolor. Y todo el personal que está al frente de esto, que está en la atención y que están las técnicas que están en la toma de las muestras, están capacitadas y van a tener un trato como corresponde, como con la mayor tranquilidad. Antes decíamos, no me voy a ir porque me van a hacer a las apuradas y más aún no. Acá cada una tiene su tiempo. El estudio en sí dura 15 minutos. O sea, se mejoró la tecnología y se humanizó el trato de los profesionales. Así es, así es, se ha logrado esto. Doctora, no todos los casos de tratamientos por cáncer de mama terminan en una mastectomía, ¿no? En lo que es la cirugía donde se retiran los pechos de la mujer. Exacto, puede haber una cuadrantectomía, una nodulectomía. Es decir, solamente lo local, el tumorcito que se tenía, se extrae, se lo estudia. Y bueno, si es necesario se recurre a esto, ¿no? Pero tenemos, acá en la provincia es otra cosa que fue avanzando. En el mismo acto quirúrgico, en el caso de que sea necesario que se haga la mastectomía, ya se hace el reemplazo, se le pone la prótesis mamaria. Claro. En el mismo acto, en la misma cirugía, absolutamente gratuita. O sea, físicamente la mujer sale como entró. Sale como entró. Exactamente, todo siempre, ¿no? Si de acuerdo a las características y a la evaluación que haya llevado esta paciente, ¿no? Si es posible, digamos. Si es posible, exactamente. Hay casos donde se le hace después la reconstrucción también. Sí, también son los menos, pero más se hacen en el mismo acto quirúrgico. Y otra cosa que nos favorece a la mujer misionera es que está el Instituto Misionero del Cáncer, donde si tiene que continuar con la quimio, con la radio, con la brachyterapia, tanto en mama como en cervix, está el Instituto Misionero del Cáncer acá. Todos se hacen misiones. Todos se hacen misiones. Ya no es necesario la derivación de la paciente a otra provincia donde tenían que entrar en turnos de espera para poder acceder al tratamiento. Hoy el tratamiento se lo hace el 100% acá en la provincia. Y doctora, para someterse al estudio, ya sea de mamografía, o también agregamos el de papá Nicolau, la mujer necesita primero visitar al ginecólogo y tener la orden del estudio, o puede pedir el turno sin eso y después visitar al ginecólogo. La mamografía es a demanda, es decir, se va al hospital en los puntos estos que mencioné anteriormente, si tiene entre 40 y 70 años, accede, dice, vengo a hacerme la mamografía y se lo hacen, no necesita la orden del médico. Sí, aquella con la primera que deberíamos hacernos a los 35 años, cosa de tener una referencia, una primera referencia para poder comparar los estudios posteriores con esta primera mamografía de referencia. En cambio, el Papa Nicolau sí es operador dependiente y necesita, o se lo toma el médico, o se lo toma la técnica, pero en caso de que lo tomen las técnicas, en cualquier efector del centro de salud de la provincia, dice, me vengo a hacer un Papa Nicolau y si está en condiciones, si está bien preparada la paciente, ya se lo pueden tomar. Lo ideal es tener igual un médico o médica de cabecera. Exacto. Que vaya llevando el registro de los estudios. Exactamente, si bien todo está por sistema, pero al resultado lo tiene que leer, ¿no es cierto? Un profesional y en caso de ser necesario lo deriva o al mastólogo o ya al servicio de ginecología del Hospital Madariaga, donde se continuará el resto de las evaluaciones. Bien, doctora, como último mensaje, este mes se utiliza para hablar más de la concientización, pero en realidad es algo de todo el año. El mes rosa, para las mujeres, son todos los meses, son todos los días. Que no pierdan la oportunidad de hacerse, porque por 15 minutos de un estudio podemos salvar o podemos evitarnos varias amarguras. Y entonces, con esto nos va a favorecer a poder tomar una conducta que concurran tranquila, a cualquier efector. En cualquier efector van a ser atendidas y se pueden hacer la mamografía, como el Papa Nicolau.